No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas creo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la es mi pasión, hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer, solo tú eres el alma de mi vida, si me abandonas que será de mí, volverá a quedar mi piel dormida antes de ser mía, yo te quería hoy te quiero, te quiero más todavía antes de ser mía, yo te quería hoy te quiero, te quiero más todavía solo tú ¿Dónde estás dormido? yo, yo te quería hoy te quiero te quiero, te quiero más todavía antes de ser mía, yo te quería hoy te quiero, te quiero más todavía un adiós sin razones, unos años sin valor me acostumbré a tus besos y a tu pie a tu piel, a tu olor de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me agrada y entre sus ramas ella esconde mi tristeza algo de mi algo de mi algo de mi algo de mi se va muriendo yo quiero quiero vivir quiero vivir quiero vivir saber por qué te vas amor te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas, amor, te vas, amor Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti ¡Suscríbete al canal! Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te das amor, algo de mí Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás, que tu cariño no sea furgar, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás, 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 te he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo, nada más, jamás, 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 mis manos han sentido Más piel que tu piel, más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré, jamás, 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 un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás Jamás, 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 te he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, lo digo con orgullo, tuyo, nada más, jamás, 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 mis manos han sentido Más piel que tu piel, más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás Siento celos Es seguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos 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 de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo Menos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir celos De que no des en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tu equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos 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 de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo Siento celos Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hablé por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Si nos vemos Al algún día Evitarás la mirada A mi guía Y buscarás La vez Jamás 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 Me cansaré De amanecer De amanecer Pensando en ti Y esperando Oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Al algún día Evitarás La mirada Mi guía Y buscarás La vez Por el pasado Me Me que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. 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 Donde estés. Donde estés y con quien 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 estés. Donde estés. Donde estés y con quien estés. Donde estés. Donde estés. Donde estés. ¡Tú! Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Y ya no puedo más Vivir así es morir de amor 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 Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y a tus costumbres empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y a la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobreviví Y como algo sobrehumano yo te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Y sobre tales cariñosos yo me acostumbré Y a las caricias de tus manos Y sobre mi piel y como algo sobrehumano yo te imaginé Y sobre mi piel y como algo sobrehumano yo te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Yo no tengo alas para decirte Mis heridas Y en el cielo pasan nubes El pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío Y en el mundo tuyo Qué bonito sería Amor, amar No tengo ventana para asomar Mi soldad Y hasta los cristales del silencio Lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí Tendré mañana Para volar Yo voy por las calles Con tu nombre Cerrado en mi puño Y voy arrastrando Una bufanda con recuerdos Hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor, amar Amor, amar Me acerca Me acerca Tu nombre Yo No tengo llanto Ni caricias En el aire Muchos Abanicos Negros Que anunciaron Tu llegada Amor Amor Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Tanciones! ¡Mirad! Y ya te comprendo, tan solo un pensamiento nos une a los dos, una palabra y ya te siento, por ti he llorado, por fuera y por dentro, me basta pensar en ti y ya te tengo. Yo tengo una alma blanca que está ejerciendo, intento tanto quedarte y todo se está perdiendo. Mi vida en caminar sobre un lado, no he nacido para sufrir, porque he nacido para ti. Si volvieras a nacer tu vida, no hagas caso. Acuérdate de lo que digo y déjame quedarme, curando siempre contigo. Si vas buscando amor por otros caminos, acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Niña del mar, soy tu mejor amigo. Como cada noche yo, yo quisiera ser tu arma, y saber qué es lo que sientes, si es poco uso o nada. Como cada noche duerme, la noche se hace tan larga. La oscuridad es mi amiga, y con ella hablo cara a cara, me gusta pensar en lo tal, quizá me estés oyendo, aunque no importa. Pues tan solo mis palabras, hablan de un sentimiento que ayer tuvimos, y que día a día hemos ido perdiendo. Como cada noche duerme, se acerca el nuevo día, voy a borrar estos lamentos, y unirme a ti. Aunque solo sea en sueños. Porque solo sea en sueños. La 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 la... La 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 la... ¡Gracias! 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 Que nunca libres Apartamos de la mente Cualquier cosa que la gente Diga que no somos más Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo con él Por tu santillaz, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo con él Por tu santillaz, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cuando nos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi cruz Te quiero Y ando el penal Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Si te luce lo azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No olvido con pasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Me he podido ayudarme a vivir Que triste Que triste Todos dicen que soy Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor Y no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Me he podido ayudarme a vivir Me he podido ayudarme a vivir Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Sólo estás mi aguada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas contigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Mas luego despierto Tú no estás contigo Solo está 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 Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la paz, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El que de pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El que ama no puede pensar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, niż mordo. Y a lo pasado no conoce el final, es que todos sabemos de mí, los recuerde que todos sabemos querer, Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Que feliz estoy Soy feliz Que feliz estoy Que feliz estoy Que feliz estoy Lo ha encontrado Por favor Por favor Oh no Cuando mi amor Donde puede ir Puede estar Pero no, no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día Se llevó a amar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor Amor Você foi o maior dos meus casos De todos os abrazos O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo E o amor mais amigo E me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Me esqueci De tentar te esquecer Resolvi te ver porquê Decidi te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada perder Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto Comigo, vai De mim Volta Eu sempre digo que ninguém Vige uma situação dessa sozinho Sempre que alguém vive Uma situação dessa O vizinho vive O cara do lado O cara da outra rua Do outro país até Quando alguém canta Essa canção junto comigo Eu tenho quase certeza Que alguém nessa plateia Está vivendo Já viveu Quem sabe Não precisa levantar a mão não Porque eu não quero entregar a ninguém Não quero entregar a ninguém Mas com certeza já viveu Uma situação como essa O amor às vezes rima com dor Que pena Não devia ser assim Mas Já que é assim Vamos terminar essa canção juntos Tem que tomar fôlego Senão o cara não aguenta Sinto você bem perto De mim Outra É Aplausos Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios desde tu carmín Seré el jabón que te suavice, baño que te baña Ni a toallas que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, que redón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormido Yo quiero ser el sol que entra en la sobra de tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena y ver a lo prohibido Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Yo te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pasta perfecta Mi bebida preferida, el plato predilecta Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Con vida y bebida Y me pide nada Que gusta mi vida Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Como y que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos En el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Si estás cansada Darte mis brazos Y en el abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo Yo te propongo No hablarte nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos Seguimos juntos Seguimos juntos La misma senda Y continuar Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Y en la hora Y en la hora Que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta A casa Que me cuentes Que me cuentes Un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera Oírte hablando Sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún muy chiquito A pesar la distancia Y el tiempo No puedo olvidar Tantas cosas Tantas cosas Que a veces De ti Necesito escuchar Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Hazme dormir Hazme dormir Un beso Otra vez Peñita Laura Tantas veces Me siento perdido Durante la noche Con problemas Y angustias Que son De la gente Mayor Con la mano Con la mano Apretando Mi hombro Seguro dirías Ya verás Que mañana Las cosas Te salen mejor Cuando era un niño Y podía llorar Estar en tus brazos Y oír tanta cosa Bonita En mi aflicción En momentos alegres Sentado a tu lado Reía Y en mis horas Y en mis horas Difíciles Dabas Tu corazón Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Llévame a casa Un beso otra vez Llévame a casa Un beso otra vez Llévame a casa Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquito El pequeño que tú todavía aún crees que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Love, abraza mi fuerte Lady Love, cuéntame un cuento Lady Love, un beso otra vez Lady Love Lady Love, abraza mi fuerte Lady Love, lléva mi casa Lady Love, cuéntame un cuento Lady Love Lady Y cuando estoy aquí Yo vivo este gran momento, mirándote así, tantas emociones siento. Con tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que yo aquí conté. Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí lo dejo de amar y si lloré o si querí. Lo importante es que emociones viví. Lo importante es que emociones viví. Detalles de una vida, historias que yo aquí conté. Pero yo estoy aquí, viviendo este gran momento. Y estando frente a ti, nuevas emociones siento. En paz con la vida, siguiendo yo voy. Con fe y con amor, optimista yo soy. Y si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Y si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. De tu suspirar, como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo, de tu risa debe, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Y si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Que no, 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 no... El día que me quedas, me quedas, me quedas. Se vestirá de fiesta, con su mejor color Al viento las campanas, dirán que ya eres mía Y locas las fontanas, se encontrarán tu amor La noche que quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, aránido en tu pelo Luciérnaca curiosa, que verás, que eres mi once La noche que quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, aránido en tu pelo Luciérnaca curiosa, que verás, que eres mi Con suena en la luz Amor Amor No ganas de intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y eso es detrás de estas recuerdas mías La culpa es tuya El ruido enloquece do peso alto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas Acordarte Yo sé que otro debe estar hablando A tu ruido Palabras de amor como yo te de Pero yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decirte Y en esa hora tú vas Acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir te buscas A mi retrato Pero esta moldura Y en la noche envuelta en el silencio 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 Desesperada, você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim No ganas de tentar No ganas de tentar Ela ouvidar Não Não Se me deixas agora Não seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tua falda E ensinaste a minha alma Depender de ti Ataste a minha pele Ataste a tua pele E a tua boca a minha boca Clavaste a minha Clavaste a minha Como uma espada na roca E agora E agora me deixas como se E agora me deixas como se Fueras eu Cualquier coisa Se me deixas agora Não seré capaz de voltar Que me deixas como se E agora me deixas como se E agora me deixas como se E agora me deixas que me hunda En el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que eu sido En tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera Un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tu que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tu que la un me tiene enamorado Eres tu solo tu Eres tu solo tu Si me deixas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador y quicote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora me deixas Como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tu que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tu quien aún me tiene enamorado Eres tu solo tu Eres tu solo tu Eres tu solo tu Dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo Que lo suyo es un error Yo estoy Desde hace tiempo Sin amor Y el último que tuve Que fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le toqué Que no se fuera Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin ti Madera Que anduve por ahí De bar en bar Llorando Sin podérmela olvidar Gastándome la piel En recordar Su puramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí De bar en bar Y de bar en bar Llorando Sin podérmela olvidar Gastándome la piel En recordar Su puramento Perdón No la quisiera lastimar Y tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo De bar en bar ¿Qué es lo que me encanta? No la recuerdo Pero sé que le ha pasado Que la encuentro Pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene en la mirada Como si temiera verse Por sus ojos delatadas Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido Darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido Darle más amor No la siento como antes Y en mis brazos Esta inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero Retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura Insegura Titufea Y mi sueño Te lo rompe Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido Darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido Darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá borrado De su corazón Darle más amor Yo siento unirme Y me estremezco Y me estremezco Y me estremezco Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encubar Tus lágrimas El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La expresión mojada La expresión mojada Que me amas Lágrimas Yo siento unirme Y me estremezco Y me estremezco Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo Y te beso Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera Ya nunca Volver a encubar Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas Lágrimas De pasiones Ondas Y de heridas Lágrimas La palabra Fiel De tu amargura Lágrimas La verdad La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas 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 He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los siglos que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Y porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos